Quiero que lo diga conmigo fuerte Para que el Señor nos ha dado vida Para que me diste vida Si no es para adorarte mi Señor Para que vine a este mundo Si no es para exaltarte y andar En tu luz Para que me diste voz Si no es para adorarte solo a ti Mi Jesús Aleluya Eso Cristo Que se escuche su alabanza mi querido Bruno Para que me diste vida Si no es para adorarte mi Señor Mi Señor Y para que vine a este mundo Si no es para adorarte mi Señor Si no es para adorarte mi Señor Mi Jesús No merezco tu perdón No merezco tu perdón Hasta la eternidad Una vez más Yo no es para adorarte mi Señor Yo no es para adorarte mi Señor No es para adorarte mi Señor Abundarte mi hermano Por eso es para adorarte mi hermano Yo no es para adorarte mi hermano Hasta la eternidad Yo no es para adorarte mi hermano Yo no es para adorarte mi hermano Que es un hombre Que es un hombre Que vive Que vive Que vive Santo eres tu mi Rey Gracias Señor Dios te bendiga Mi querida aurora Voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Ya nos vamos iglesia Yo llegué a su presencia Con mi Señor Yo me gozaré Cuando yo llegue A su presencia Con mi Jesús Yo me gozaré Dale un grito de cumulo Cristo 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 Yo me gozaré Voy y voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Voy y voy con mi Padre Voy y voy con mi Jesucristo Con mi Jesucristo A su morada de mi Padre Voy y voy con mi Padre Cuando yo llegue a su presencia Escribilo Con mi Señor Yo me gozaré Dale, dale Cuando yo llegue a su presencia Cuando yo llegue a su presencia Con mi Jesucristo Yo me gozaré A la morada de mi Padre Corona de oro Cristo está Vestido blanco En las bodas del Cordero Todos juntos Nos gozaré Todos juntos Corona de oro Cristo está Vestido blanco En el cuerpo En las bodas del Cordero Todos juntos Nos gozaré Vemos Pueblo que alaba Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que amaba Como estamos Vestido con la superada En mi gloria Voy y voy con mi Jesucristo Con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Corrivo con mi Jesucristo A su morada de mi Padre Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor yo me gozaré Cuando yo llegue a su presencia Con mi Jesús yo me gozaré Corona de oro, listo está Vestido blanco, listo está En las botas del Cordero Todos y dos nos gozaremos Corona de oro, listo está Vestido blanco, listo está En las botas del Cordero Todos y dos nos gozaremos Así de esta manera queremos alabarle Junto al coro de Marcol Bolivia Oh, 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 oh Del Cordero Todos juntos Nos gozaremos Con el oro Vestido blanco En las olas Del Cordero Todos juntos Nos gozaremos De amor Mami Gracias por tus oraciones Al pie de mi cama Nunca olvidaré Lo que me dijiste Y no me avanzará El camino De Cristo Jesús Hoy el Señor te espera Con tu corona de oro Y un vestido blanco A ver, levante su voz con nosotros Dígalo fuerte